¡Suscríbete al canal! Antes, sí, sí. Vos lo moldeaste, Johnny. Vos lo moldeaste. Era un barra bravo. Era muy pendenciero más de chico. Pero ahora... Y este no me gusta. Y este no me gusta. No le gustaba nada. Era Adrián Rousseau, el de La Barra de River. Voy a contar una anécdota que me involucra. El papá de Jonathan una vez se peleó conmigo. ¿Serio? Una vez. ¿Mauro? Sí, yo sé. ¿Mauro, boludo? De verdad. ¿Mauro era la persona? Pero mi papá era terrible. Era así. Era así. Un día nos encontramos y me daba, y me daba, y me daba, y me daba, y me daba. Además, mi papá cuando se... Sí, sí, sí. Como que se obsesionaba. Sí, sí, totalmente. Y me daba. Yo decía ahí, él me decía... Entonces, un día nos encontramos a la salida de un baño. Y entonces, ¿qué? Entonces me dice tu papá, me dice... Hola, Nelson. Le digo, hola, Mauro. Me dice, ¿qué nos pasó? Le digo, a mí, nada. No sé a vos. Bueno, a mí, a partir de ahora, tampoco nada. Te puedo dar un abrazo. Ahí está. Y eso es lo que hay que hacer. No, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Pero claro, es cortito todo. ¿Para qué vamos a perder tiempo en boludez? Sí, realmente, así que... Bueno, pero hoy, escúchame. Lo cierto es que hoy empezó la campaña. Sí. El señor empezó la campaña hoy. El señor... ¿Selte Tomás? Y qué manera, ¿no? ¿Qué tenía que hacer en la inauguración del tren? Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Ya llegó el de Rosario el tren? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Qué tenía que hacer en la inauguración hoy del tren? Claro. ¿Qué tren local? Bueno, la verdad es que teníamos que acompañarlo al presidente, estar al lado. ¿Para qué? En estos momentos difíciles, pero también de grandes realizaciones, donde ha llegado el tren a Cañada de Gómez. Por favor, no te rías, Nelson. Me das un segundo, Sergio, te quieren saludar. A ver. ¡Hola, Sergio! Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, chorro? No. ¡No le da vergüenza! Esperá. Dalgón, pedile DNI que se identifique la señora. ¿Por qué? ¿Por qué le hace eso? Que se identifique la señora. Es un fake, ¿no? ¿Cómo es eso? No, hombre... ¿Por qué? Hay que ver si no la manda Marcos Peña, alguno de esos trolls. Más allá. La gente tiene independencia. Más allá que, digamos, nadie... Está expuesto. Gregorio Dalgón es mi abogado. Está enojado. Se va a encargar de eso. Está enojado. Está enojado. No podemos pasar una línea. Ya lo dijo Malnati. Tenemos que ser respetuosos por los políticos. Muy bien. Así que no podemos pasar esa línea. Y por qué no lo llaman los que protestaron y dicen, ¿qué les pasa? ¿Qué problemas tienen? A lo mejor les puede solucionar un problema, no usted tiene tanto poder, ¿no? A ver, me parece Nelson que es gente malintencionada. ¿Vos te vestís y vas a un escrache? No, yo no, yo no. Por ahí la gente está podrida. La gente está podrida también, ¿no? Está bien. Pero antes decía... Está bien, está bien. Sigan fomentando ustedes. No, nadie fomenta nada. Dalgón sumá morando. No, no, no. Sumá morando. ¿Qué es eso de...? ¿Por qué amenazas en una causa? Bueno, no amenazas. Es lo que viene. Es la onda Putin-Néstor. ¡Qué fuerte, Sergio! ¡Qué fuerte! No, totalmente. Lo puedo felicitar por su nuevo... ¿Cómo cierra esto, chico? Cortando cabello. De otra forma, no cierra. Lo quiero felicitar por su nuevo viceministro. Ah, sí. ¡Qué sorpresa! Muy bien. Rubinstein. Muy bien. ¡Qué sorpresa! Le quiero leer un tuit de Rubinstein. A ver. Sí, sí. Sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir soy un idiota, pero vivan Néstor y Cristina Carajo. Es que se suma al frente renovador. No se está sumando al kirchnerismo. ¿No sabés qué? ¿Quién es la vicepresidenta del gobierno? No, nosotros somos el frente renovador. Sí, hay cosas que... La realidad argentina supera cualquier cosa. Yo cuando lo vi, pensé que era un chiste. Sí, sí, yo también. Es un chiste. No, cuando lo digo... Pero ¿cómo? Es increíble. Es como que lo llamen a Melconian. Totalmente. Usted, Carlos, no sé... ¿Vos aceptarías, Carlos? Bueno, eso se reunió con Cristina. ¿Qué es eso? ¡Sí! 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 Cuando te tocan el ego. ¡Sí! Y el Fercho, ¿no? El Alon de Fiorita. De golpe te dicen, te escuché, muy bien. Y ahí te sentís importado. Bueno. Claro. Gabriel Rubinstein. Un capo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Y bueno. Hice un buen diagnóstico. Claro, sí, bueno. Ahora hay que prender la motosierra. Y bueno. Y darle con tu. Claro, bueno. Para que lo acepten a Rubinstein. Después de las cosas que decía, que están desesperados. Sí, increíble. Están desesperados. Se dieron cuenta que iban contra el iceberg. Están comiendo unos sapos. Se juntan con Melconian. Lo aceptan a Rubinstein. Masa. Sí, increíble. Lo que estamos viendo es realmente importante. A ver, le mando un beso porque hay gente que está a favor, amigo. Sí, en serio. Eso es lo que usted no muestra. Y Malena, claro. Oscar y Laura dice, me puse el mate para escuchar el pase. El mejor desde Ushuaia. Gracias. Laura como oblio. Pero el pase. El pase. A ver. Esta es gente con nombre y apellido que da la cara y elogia. Pero el pase. No, pero elogia el pase. Claro. Pero que se apropió el pase. Claro. Bueno. Entonces se apropia. Se queda con el pase también. No te avisaron. Pero el kirchnerismo se apropia del Estado y del pase. Es el frente renovador. No es el kirchnerismo. Ah, perdón. Es diferencia. Para mí es lo mismo. Pero bueno. Johnny, mira. Acá hay otro tuit de Rubinstein. De Rubinstein. ¿Qué gobierno incapaz que tenemos? Y arroba a Cristina y a Alberto Fernández. Bueno, Rubinstein es tu gobierno. A partir de ahora es tu gobierno, querido. Mala gestión de Alberto y de Cristina. Y cita la gestión de la pandemia comparada a Argentina con Chile y otros países. Hay más. Pero estuvo. Sí, sí, estuvo ya. Sí, sí. Se va a llevar bien con Sergio Martínez. Pura hipocresía lo que escribe Cristina. Y está citando un tuit de Cristina Kirchner sobre la carta que pone Cornejo. Que dice, otra vez escribe Cristina, pero esta vez es la carta de intención para el default de Alberto. Perdió la capacidad de reactar. Y así. No, no, no. Es brutalmente antikinerista. Es increíble. Pero bueno. Es increíble. Es increíble. Lo que estamos viendo. Entró un gobierno kirchnerista. Claro. Lo que estamos viendo en la Argentina. Vos lo hubieras contado. Es de Talico. Es de Talico. Es de Talico. Es de Talico. que ajustar tanto será un tarifazo pero con perspectiva de género no va a ser un tarifazo común y corriente como nos tenía acostumbrado el macrismo neoliberal esto será un reacormodeo reperfilamiento una suba programada de tarifa acorde a la inflación y al marco en el cual se van a desarrollar ahora las políticas que logren enderezar el barco para que llegue a buen poder tarifazo, tarifaza, tariface estaría muy bueno tariface con perspectiva de género porque sería de inclusivo tarifazo con perspectiva de género bueno, ¿vieron la etapa de Barcelona de hoy? no ahora el gobierno anunciará un impuesto a las fortunas diminutas después de los límites para viajar al exterior en cuotas y el fuerte aumento del monotributo la casa rosada y el banco central avanzan en todos los frentes contra los no millonarios que hackean las cuentas argentinas no millonarios los no millonarios es excelente es excelente Víctor Hugo Víctor Hugo ¿cómo va a militar a Rubinstein viceministro? ¿cómo estamos? militate esta diría Mauricio Massa Mauricio Massa ¿le habrán hackeado la cuenta de Twitter a Rubinstein? por adelantado no claro, ¿cómo? quiero verlo quiero ver qué hace como viceministro igual los vices no hacen nada generalmente los vices que están simplemente para acompañar ¿quién se acuerda del viceministro por ejemplo de Martín Guzmán ¿quién era? no necesitaba a nadie todo el mundo se acordaba de Martín Guzmán el ministro hoy es Mauricio Massa Sergio Macri siempre se confunde quien va a llevar adelante las políticas económicas será Sergio Macri no bueno con el apoyo de Cristina o Sergio Aiza no sé van a ser políticas de ajuste entonces van a ser políticas que acompañen el salario de los argentinos ya anunciaron que en esta semana le van a dar un bono a los jubilados por favor tengan paciencia ¿por qué están tan impacientes? ¿por qué ya quieren voltear al gobierno? ustedes los fomentadores de escraches de la nación más y de Clarín por favor pero Víctor Hugo la gente no tiene más para la gente los jubilados no pueden que es un bonito ¿por qué no tienen paciencia? porque miran TN y la nación más y entonces a esos pobres jubilados les inyectan el veneno del odio ustedes le inyectan odio a la gente y esa gente dice claro tenemos que salir a reclamar se sienten de otra clase social se sienten con derecho a voltear un gobierno nacional popular y esto no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir nadie quiere voltear al gobierno yo lo volteo Cristina Nelson por favor no seas irónico no seas irónico no marida la ironía con tu estilo de periodismo es algo que no va es un vino por favor dedicate a los diagnósticos médicos eso te sale muy bien mentir en televisión te sale bien como por ejemplo cuando dijiste que Putin tenía un oso que ya estaba maestrado claro que si o como dijiste recientemente que Sergio Massa tiene abrochado todo con la FIFA para que Argentina sea campeón mundial no dijo eso por favor no dijo eso basta basta de ser una propaladora de mentiras y de odio por favor realmente tendríamos que ponerle un impuesto a la cantidad de mentiras que decís y con eso pagamos la deuda externa por favor Nelson ni lo del oso ni lo del mundial es mentira pero a ver Víctor Hugo si usted tiene que definir como se llama lo que va a pasar con nuestras tarifas concretamente como lo explica que es tarifazo una actualización que es Windows es un celular que es el antivirus así como nos llega a veces un llamado en el celular que dice actualización de Android esto es lo mismo hay que tomarlo así vos también le diste a Massa por supuesto porque es una persona poco confiable y se lo dije a Cristina tengamos cuidado tengamos cuidado que pasa que pasa que pasa generala que está lleno de liberales el gobierno nacional y popular que pasa que pasa que pasa generala que está lleno de gorilas y liberales el gobierno nacional y popular no este no es el gobierno que yo voté este no es el gobierno por el cual aposté me han engañado me han estafado no es así así que esperemos igual esperemos porque está en un silencio extraordinario y prudencial Cristina Fernández de Kirchner está esperando el momento para hablar por eso esperemos de ella una carta una declaración seguramente será muy pronto le dio a Sergio Massa 100 días el reloj de arena está corriendo mientras ustedes esperan como fanáticos la gente se muere de hambre como sabes eso para comprobarlo la gente se muere de hambre salga a la calle esto es biafra uno sale a la calle y ve muertos por favor de Nueva York directo no seas amarillista por favor de Nueva York directo por favor ya sé que en la redacción de Tacuarí hay muchos muertos pero por favor por favor Orteli eso no lo traslades a la realidad porque no es la realidad no es la realidad no la está pasando guarda la gente la realidad es que por culpa del neoliberalismo de Mauricio Macri la pandemia siempre lo mismo la guerra y Guzmán estamos así esa es la realidad ahora sumamos a Guzmán así es Guzmán que fue muy tibio y no aplicó políticas nacionales y populares de entrada nomás dijo voy a hacer lo que diga el fondo bueno acá estamos en el fondo del mar Primasa va a ser lo mismo no lo sabemos pero lo dijo solo dos tres días en el ministerio una semana vamos a ver ochocientos palos se fueron vamos a ver una gestión tremenda esperemos esperemos vamos a ver vamos a ver lo quiero ver lo quiero ver en la cancha claro pero no es un partido de fútbol claro hay veces que hay jugadores que uno no les tiene fe y de golpe la rompen todas bueno tengamos ese mínimo de esperanza no nos dejemos guiar por ese derrotismo por ese odio no dale con el odio dale otra vez extraordinario incansable del monopolio Clarín Cristina tiene amor por alguien tiene amor por alguien por supuesto por ella misma y por su familia que es lo importante y por la caja fuerte por la caja fuerte y por la divisa norteamericana que va y en que ahorras vos en patacones acaso ahorras en yo si puedo no puedo ahorrarlo es lo que intentamos decir si me suena uno más o compro dólar usted que compra no se es hipócrita yo compro dólar si usted compra propiedades esa es la diferencia usted compra metro cuadrado tiene razón tengo muchos años de carrera ya te va a llegar el momento usted viene comprándose bastante ya te va a llegar el momento ya te va a llegar Luqui ya te va a llegar lamento Nelson y yo conocimos las mieles del éxito los años dorados los 90 los 80 también que no había tanta competencia ahora no tenemos no teníamos en ese momento youtube un Nicolás Occhiato un Luzu TV un Luzu TV era un monopolio no había claro había un canal una radio era Muñuyo listo listo puede ser el mejor listo listo tardísimo 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 que más de que entramos no que timing para entrar y bueno lo lamento millenial lo lamento era ingeniería en sistemas lo lamento porque el centennial por lo menos tiene otra cultura otra apertura mental pero el millenial se quedó atrapado en el siglo XX que no pudo disfrutar y ahora que no puede introducirse se siente viejo lo mejor filosófico es así estoy empezando a creer a Víctor Hugo yo creo que con el tiempo vamos a ser grandes amigos morando ya me iluminó con esta charla bueno vamos a preguntar a Navarro que opina de Rubis yo después le quiero preguntar a Luisito porque me dijeron que estuvo infiltrado en la foto de Massa ¿cuál Luisito? no Luisito Majul el único ¿estuviste ahí Luis? sí no me digas que eras el que estabas arriba del tren con la gorra y el yo estaba manejando el dron estaba subido arriba del dron ¿en serio? el chico subido arriba ¿qué hace? como un pitufo te hiciste minúsculo te hiciste minúsculo tomó chiquitolina era como chiquitito un mini mía comandé el dron desde arriba a caballo del dron a caballo del dron poca gente poca gente Cañada de Gómez intendenta peronista poca gente muy poca gente un acto del peronismo se hace con colectivo otra vez movilizas muy poca gente muy poca gente y encima se se le infiltraron las Mabeles que son las que ponen en peligro la democracia las Mabeles y las Gracielas están poniendo en peligro la democracia dos con el dron espectacular de donde vinieron genial viste que el kirchnerismo dice que las Mabeles son las Mabeles son cuatro Mabeles pero te pudren un acto vienen con el celular chorro chorro hija de puta no hay gobierno que resista cuatro Mabeles antes era la Mabel que sería no resistían diez tapas de Clarín tres tapas de Clarín ahora tres Mabeles te cagan todo pero ¿qué es una Mabel? ¿qué es una Mabel? Mabel de Gilbert son mujeres que apartidarias no partidarias se sintieron muy identificadas con la última etapa del gobierno de Macri las que salieron a la calle las que movilizaron las que dijeron las de las marchas las de las 30 marchas las que dijeron vuelve la chusma bueno las Mabeles salieron a la calle salen debajo de la tierra eres una Mabel son muy hábiles porque porque no engatusaron claro le dices Sergio quiero que divino porque se visten se visten como gente común antes una se identificaban eran todas señores del barrio norte con el pelito el pelocócar venían 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 con la mucama que traía la cacerola es estupendo ahora son se infiltran a la gente y vos calladitas calladitas y de golpe están calladitas están entre medio la gente con el celular y de golpe Sergio cuando lo enfocan ahí es un insulto y si lo hicieron vos la viste venir Luis a la Mabel me sorprendió a vos también mirá vos me hizo que vos has entrenado si si me sorprendió alerta Mabel gran libro el margen izquierda ya hay una circular ya hay una circular en el ministerio del interior donde están las fotos están identificadas tipo intervado cuidado con estas Mabeles claro escuchen una cosa eso lo tiene que ver la seguridad del lugar cuando se le dan a casa militar cuando hay seguridad del presidente otra cosa tiene que peinar la zona hacer una mínima inteligencia y decir bueno esto van a aplaudir todos van a gritar viva Perón es medio facho bueno pero el tema es que con este Alberto debilitado casa militar no sabe que hacer pues no saben a quien cuidar vos como lo viste al presidente no él está es como un cumpleaños escúchame Nelson mañana se va a Colombia te imaginas como está es una beca te imaginas como está sabe lo que va a estar en Colombia tenés info Luis de que va a ser allá me tengo que contar con una de Xiomara Castro la de Honduras si la de Honduras está linda la vieja no no presidente le doy le doy no no está loco por eso está en un momento que chupa un huevo lo subieron al tren miraba allí saludaba si si le chupa no nada no le importaba y Sergio ahí me parece que como lo vimea no tiene que estar ahí claro que tiene que ver un ministro de la economía vieron la foto no vieron la foto arriba del tren todos mirándolo a masa todos mirándolo a masa y la distribuyó a presidencia ahora eso quien manda eso el enemigo de Alberto es la aceptación de que el presidente ya se entregó estaba ahí con todo ahora el tren vos viste lo que es un poquito viejo un tren tradicional claro no es el tren no es el de Jaime no no es un tren tradicional ahora para hacer el tramo de 70 kilómetros tarda dos horas y media y bueno trata de San Luis 70 kilómetros son trenes de antes no es otra cosa pasa por Ushavia claro va y vuelve pero esto también no es un metamensaje Hugo Moyano reactivar de golpe varias imágenes de trenes actos con trenes en medio de la interna hay un pequeño 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 palito que mirada muy fina no la veo la verdad que no la veo muy bueno muy bueno como lo notaste a masa se nota como presidente está como muy serio muy serio no estadista tampoco la sonrisa se le mirá no te saludó está como más no está como más se la ve venir en serio está como conteniendo que momento incluso viste cuando cuando las Mabeles lo atacan él hace como un gestito de pucherito me dio hasta pena se acongojó si 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 antes te las canchereabas te decía te hacía sonrisita de guayón ahora no estaba falto de reflejo que momento es cierto lo que tenia a Luis como corresponde no no tremenda aparte está en el lugar de la C como hizo para subirse al dron eso no lo entendí igual una escalera lo puso en un andamio y se subió ah es un dron grande ah tipo un platillo voladores claro igual después te acurrucaste después te acurrucaste es tipo un dron de carga me puse un gorrito un gorrito un dron de carga igual el mejor pase es el que hacemos a las 7 de la tarde no otra vez los celos Luis otra vez yo también lo de los celos pará Jonathan Biale porque hay alguien que está más celoso y es Eduardo ¿qué pasa con Eduardo? lo escuché decir que mira hasta donde me hacen estirar el paso ah sí está re celoso sí podés creer en el paso en serio está re celoso Eduardo contanos ¿qué pasa? Eduardo es lindo el paso hasta y 26 y 27 tengo que estar ¿qué pasa? ¿te perturba? ve más sí 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 y que divide ¿no? con tal eso que divide tengo que llenar contenido no, para dividir el horario no, no que divide pero no compartirlo con Jonathan Lucas sí, sí, sí porque se queda a dormir ¿no? está enojado quiero irme y 5 pero a ver ¿por qué se queda? es un éxito genera reír genera cosas que usted esté ahí la buena onda es lo que más mide retroalimenta que su presencia hay lo retroalimenta usted o sea que ustedes chupan mi energía sí, claro para después llevarse los laureles que vienen se llevan los laureles y se los fuman chavilleros hay un mutuo hay un mutuo hay un mutuo 20.10 me voy chau querido chau querido chau querido chau querido sí, sí tal cual sí, sí ahora hacelo con Rosy sí, sí hacelo con Rosy que a él le encanta hablar y hablar habla, habla habla, habla es muy bueno habla los viernes no se queda sin saliva ¿viste? quiere hablar los viernes está hora 21 que viene 21 horas quiere hablar claro y sí bueno pero es bueno 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 querido se fue ¿lo podemos traer a Ernesto? sí, claro ¿qué te pareció este rumbo que te sorprendió? qué pelea de fachos que hay no me encanta se pelean entre los fachos entre quiénes entre los fachos entre los fachos los extremistas ¿qué te pareció lo de los fachos? ¿te sorprendió? claro no me parece ni bien ni mal pero me parece algo bastante provocador mirá muy muy fuerte porque Cristina Kirchner se va a bancar y que haya un tipo que diga que por ejemplo hay que recortar el gasto claro claro no sé te está dolido con Cristina sí, algo pasó hay algo ahí que no sabemos no con Alberto pero con Cristina me parece que no es bueno lo que hizo boicotear sistemáticamente a un ministro como Martín Guzmán que más o menos trataba de hacer las cosas medianamente bien para esto él le mete mucho mente sistemáticamente medianamente en realidad se podría haber quedado a Guzmán para hacer esto y es más o menos lo mismo por eso ¿para qué lo limaron tanto si ahora van a hacer lo mismo y más salvaje claro y encima algo que puede desembocar en una candidatura de un dirigente en el cual no confía claro hoy empezó la campaña hoy empezó la campaña en el tren jugado me parece que vamos a tener novedades no sé si ya se asumió el secretario de energía todavía no se sabe todavía no todavía no está renunciado todavía no pero se va todo indica que se va todo indica que se va pero la renuncia todavía no está todavía no está presentada está la negociación Martínez está la negocieta es una renuncia conversada claro demuestra que no hay mucho poder no 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 y que se van a despegar de la justa claro los chicos de la campora no quieren saber nada que la crisis la pagan los capitalistas claro la derecha para mí le hace falta un desenlace a toda la situación igual sería un desenlace y todavía no está que eso lo tienen que jugar o Cristina termina de hacer jaque mate claro mirá que duro o no descartemos que Alberto en su lógica perversa de mantenerse mantenerse en el cargo lógica perversa se quiere llevar puesto todo ah amigo no es solamente a Cristina sino también a Masa vos decís que Alberto lo hizo una cama a Masa y no lo subestigué porque son todos psiquiátricos que análisis y bueno básicamente es el diablo básicamente es psicólogo pero estamos poniendo siete a cero y dice bueno guarda que hasta el último minuto lo podemos dar vuelta claro siete a cero vos le ves esperanza a este gobierno yo digo que por ahí la pueden dar vuelta por ahí sí por ahí no y la vuelta que sería que no haya un tanque la 9 de julio por ahí la dan vuelta por ahí tienen suerte y de golpe no sé sucede algo internacionalmente que nos beneficia un cine negro un cine negro eso pasa eso pasa muy bien yo por ejemplo no veo que la oposición puede hacer algo no sé no conozco los planes de la oposición no lo conozco muy bien muy bien muy bien ¿qué puede hacer dentro de lo que es posible la oposición? si ya vimos que fracasó claro claro como fracasó Cristina también y está fracasando Alberto ¿cómo fracasó Cristina? bueno sí le cuesta le cuesta por ahí sí le cuesta un poco por ejemplo por ejemplo Ernesto Macri fracasó Macri fracasó Macri fracasó para usted sí y Alberto no fracasó está por verse todavía pero qué tiene que tener está correlado pero todavía no terminó el mandato pero hasta el momento va fracasando pero hasta ahora no terminó Cristina fracasó le cuesta yo hago de acuerdo la finalización del mandato 4 años 4 años Macri fracasó Cristina fracasó y Alberto todavía no bueno lo de Aranguren fue tarifazo sí totalmente y lo de Massa salvaje y esto hay que verlo me parece que tengo que ver cuando me llegue la factura de él depende de él eso hermano saludamos a Carlos que parece que es viernes llegó el 20 Carlos un aplauso por favor tantos gracias tantos gracias muchas gracias buen venerdí pertuzzi muchas gracias estoy emocionado claro me imagino esta semana que me reincorporé la cantidad de saludos de la gente totalmente no lo puedo creer no te emociones gracias la grimea Cintia Martínez dice hola Carlos Genio esperándote para el chiste gracias por la risa saludos a todos ahí en el pase que lindo un beso no puedo creer esto nunca lo tuve así te he emocionado te he emocionado me han llegado mails por ejemplo de gente que comentaba mis notas mis columnas pero esto de ser un referente humorístico se está por quebrar claro estás emocionado fuerte estás emocionado mira ahí está es un asqueroso es Marcel Marzó no como digo que asco se chupó acá tengo una lapicera una Mont Blanc me voy a dibujar una lágrima en estos momentos lo pueden ver en Youtube la lágrima muy bien claro no se sobreagire por favor natural si eso me dijeron la nación me estoy desperfilando claro estuve conversando con él me dice el tono el tono es importante el tono por favor un saludo a Francisco Dopico que nos contó el grupo nos mandamos un beso nos vamos a agarrar el fin de semana el tío de Francisco es un gran amigo mío un gran médico el doctor José Luis un gran médico terapista mira Heidi como metió el chivo bajo el brazo un saludo para Ethel Winter de Formosa que trabaja en la repetidora de Radio Rivadavia allá en Formosa le mandamos un beso a Ethel hoy cumpleaños que bueno felicidades otro para Salvina Música para David Arbés para Víctor del Valle Zecca para Cintia Martínez para Graciela para Darío Richarte para Ignacio de Rosario para Pablo Javkin Karina Lavecchia Juan Carlos Maqueda Román Luna Ariel Espíe Carlos Berna de Santa Rosa el ex gobernador Mauricio Lanz Germán y Ana de Treveling que todos los días paran todos para vernos realmente estoy saturado con esos saludos hizo el mes ¿no Carlos? Le maqueda fuerte toda acá no factura nada eso ¿no? esta es la que no ve la fin es crocante ¿no? que bueno bueno atención porque estoy tratando de seleccionar un chiste que nada cuidado cuidado no este no no caperucita con el loco no 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 si me das un beso te doy el ramelo no termina mal no cuidado cuidado bueno gracias a Hernán Tarquini perfecto de Villanueva Córdoba muy bueno que lindo hola Carlos te paso este chiste de salón que bueno resulta que tres médicos jóvenes caminaban por el barrio Alberdi rumbo al hospital de clínica hasta la cancha de Belgrano cursaban tres especialidades distintas y delante de ellos caminaba un buen hombre de una manera extraña se contorneaba de un lado al otro entonces el flebólogo dice a ese hombre que va ahí tiene varicocele no dice el traumatólogo tiene dislexia de cadera dislexia displasia de cadera muy bien el técnico quería probar tu sabiduría no dice el tercero que es proctólogo ese hombre tiene hemorroides y el hombre que venía escuchando la conversación dice como se nota que nunca se quisieron tirar un pedito y salió con salsa no no tiendo tiendo un pedito